...y de repente por eso, pues le han venido ataques, amenazas, asuntos, de hecho ahorita hay un video sobre eso. Es un video del otro video, ¿no te refieres? Ah, pero uno es de fútbol y el otro es de votación. Ajá. Pues sí, pues que salgan. Bueno, mi papá tiene este rollo de que dice buenos días en Twitter y la gente le tira a morir. Entonces, diga lo que diga. Pero de alguna manera, aunque parezca delicado, aunque parezca algo muy de broma, pues el que amenaza y esas cosas, pues uno nunca sabe, ¿no? Pues sí, desgraciadamente estamos en un momento un poco fuerte del país y con mucha violencia. Deberíamos de respirar un poquito más, entendernos más, pero creo que mi papá lo único que hizo fue llamar a que voten y ya. Pues cada quien si lo quiere ver, si lo quiere votar, si no, si lo quiere seguir, pues es condición de ellos. Justamente por pensar diferente, como lo dijo él, han llovido, él dijo que han llovido amenazas, insultos. ¿Tú temes por su seguridad? No, la gente quiere mucho a mi papá. O sea, mira, lo que es en redes y lo que es en la vida real es muy diferente a veces. Entonces, te das cuenta cuando de repente te tiran mucho en redes y sales a la calle y no realmente es otra la situación. De hecho, nos llamó la atención que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, este José Ramón López, pues sí, sí se la creyó. Entonces, te lo llamó hipócrita, tu papá, tu pato, que exista. Pues no vi ese tuit del hijo del presidente, pero pues respeto muchísimo las ideas de todo el mundo. Y pues creo que todos somos libres de expresarnos en redes sociales. Susalistas se han ido. También, sí. Susalistas se han ido del país, no tienes que quizá tu papá ya no quiera regresar por seguridad o algo así. Pues regresa poco, pero sí regresa. Pero, este, él ama su país, yo amo mi país y estamos muy contentos. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias. Besos. Gracias. 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 Es un video del otro video, no te refieres Ah, pero uno es de fútbol Y el otro es de votación Pues sí, pues que salgan Bueno, mi papá tiene este rollo de que dice Buenos días en Twitter Y la gente le tira a morir Entonces diga lo que diga De alguna manera, aunque parezca delicado Aunque parezca algo muy de broma O sea, el que amenaza y esas cosas Pues uno nunca sabe, ¿no? Pues sí Desgraciadamente estamos en un momento Un poco fuerte del país Y con mucha violencia Deberíamos de respirar un poquito más Entendernos más Pero creo que mi papá lo único que hizo Fue llamar a que voten Y ya Cada quien si lo quiere ver, si lo quiere votar Si no, si lo quiere seguir Pues es condición de ellos Justamente por pensar diferente Como lo dijo él Han llovido Él dijo que han llovido amenazas Insultos ¿Tú temes por su seguridad? No, la gente quiere mucho a mi papá O sea Mira, lo que es en redes Y lo que es en la vida real Es muy diferente a veces Entonces te das cuenta Cuando de repente te tiran Mucho en redes Y sales a la calle Y no realmente es otra La situación De hecho nos llamó la atención Que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador Este José Ramón López Pues sí Sí se la creyó Y entonces Te le llamó hipócrita Tu papá Tu papá Que exista Pues No vi ese tuit Del hijo del presidente Pero pues Respeto muchísimo Las ideas de todo el mundo Y pues creo que todos Somos libres de expresarnos En redes sociales ¿Se han ido? También, sí ¿Se han ido del país? No tienes que quizá Tu papá ya no quiera regresar Por seguridad O algo así Pues regresa poco Pero sí regresa Pero este Él ama su país Yo amo mi país Y estamos muy contentos Así que bueno Muchas gracias Besos Gracias 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 Gracias.